Oye mi amor, no te lleves de la gente Ni como quiera hablan de ti Si te llevas de la gente Nunca podrás ser feliz El mundo critica pero no mantiene Ellos solo hablan lo que les conviene Yo tuve que perder a mi gran amor Por una mentira que alguien habló Que hablen, que hablen, que hablen de ti Digan lo que quieran, que yo soy feliz Que yo viviré, vivirán mi manera No me importa que digan, que digan lo que quieran Si yo le hago caso a lo que dicen de ti Si me llevo de la gente Nunca podré ser feliz Feliz, feliz, feliz Feliz Happy Men Me saluda A Gabriel Thomas Julio Y Nadine Allá en Nueva York En la vida todo tiene un interés Hablan de mí, también hablan de usted Peor fuera que de mí Ya nadie hablará A mí ya no me importa lo que hablan El mundo critica pero no mantiene Ellos solo hablan lo que les conviene Yo tuve que perder a mi gran amor Por una mentira que alguien habló Que hablen, que hablen, que hablen de ti Digan lo que quieran, que yo soy feliz Que yo viviré, vivirán mi manera No me importa que digan, que digan lo que quieran Si yo le hago caso a lo que dicen de ti Si me llevo de la gente Nunca podré ser feliz Feliz, feliz, feliz Willy Rodríguez El divino de la bachata No me importa El divino de la bachata